La edición número 13 del Festival del Elote Azul tendrá lugar el sábado 2 y domingo 3 del mes de septiembre en el Auditorio Comunal de Uruapan, donde se expondrá y expenderán los diversos productos derivados de esta especie agrícola. Al respecto, la regidora de Cultura y Turismo, Juliana Ramírez Gómez, indicó que se contempla además una gran variedad de eventos culturales como danzas y cantadores de piroecas. Agregó que durante una rueda de prensa que tuvo lugar en la capital del estado, estuvo acompañada por el director de Turismo Municipal, Javier Espinosa, donde dieron a conocer la serie de actividades que habrán de desarrollarse durante estos dos días. Agregó que de acuerdo a las estimaciones del comité organizador del Festival del Elote, se espera una afluencia de 1.500 personas y una derrama económica de 600 mil pesos. El primer día participarán las siguientes agrupaciones, mintista, Cinepi, Uruapan y Anapu, los consentidos de Tarecuato, Danza Mexica, Danza de Panaderas de Tarecuato, Danza de los Viejitos de Curupo, Elevación de Globos de Cantoya y Juego de Pelota Guaranca por representantes de Angaguan. Para el domingo 3 de septiembre, agregó Juliana Ramírez, inician Los Amigos de la Sierra de San Lorenzo, Los Hijos del Lago de Janitzio, Los Rayos del Sol Papus de Angaguan, Orquesta Tianguio de Tingambato, Los Curpites de Angaguan y la Orquesta Joscuecha Juvenil Femenil de Charapan.